Estamos en comunicación con el profesor doctor Juan Carlos Mendonca. Buen día doctor, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a vos y a tu audiencia. Gracias doctor por atendernos. Estábamos hablando a primera hora del programa con el fiscal Luis Piñanes y nos estábamos acordando cuando fuiste nuestro profesor de lógica jurídica y decíamos que interesante es este curso que va a dictar el doctor Juan Carlos Mendonca con relación al control de constitucionalidad y esa posibilidad de ir a consulta que tienen los jueces y camaristas a la Corte Suprema de Justicia. ¿Así va a ser el curso doctor? Sí, así mismo. Sobre ese tema va a girar nuestra exposición. No voy a ser yo el único expositor, va a estar también el ministro Ríos de la Corte Suprema y otras personas más. Y va a versar sobre ese tema que estás indicando, el tema de la consulta que es un tema muy controvertido dentro de nuestro sistema porque dentro de la misma Corte no hay uniformidad de criterio acerca de si la consulta en sí misma es procedente o no. La mal llamada consulta, ¿verdad? Porque yo creo que no es en realidad una consulta. Bueno, eso es el tema que vamos a desarrollar este día, ¿verdad? Es un temón, dirían acá, en términos periodísticos en realidad porque hay una divergencia, como bien decís, en cuanto a posición de que si en realidad los jueces pueden o no consultarle a la Corte, ¿verdad? Correcto. Hay algunos que dicen, pero claro que hay que consultarle si la Corte es la única que puede decidir, incluso en la constitucionalidad o no, de una norma, ¿verdad? O de una resolución. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que el principal problema surge por la mala denominación que le ha hecho nuestra jurisprudencia constitucional, que le llama consulta cuando el Código no dice que sea una consulta. El Código Procesal Civil no habla de consulta. En realidad lo que hace el juez, lo que tiene que hacer el juez es plantear una inconstitucionalidad porque él no puede resolver, como vos decías, según la teoría dominante del control concentrado de constitucionalidad, solo la Corte puede decir si una norma es o no constitucional. Entonces, cuando el juez se encuentra con una disposición que él está convencido de que es inconstitucional, pero la tendría que aplicar de todas maneras porque él no puede declarar la inconstitucionalidad, entonces lo que tiene que hacer es remitirle a la Corte solicitándole que declare la inconstitucionalidad. Entonces, no es una consulta en realidad, es un pedido de declaración de inconstitucionalidad, igual que el que hace un particular, ¿verdad? Solo que en este caso es el juez mismo al interesado porque si no, él se vería obligado a aplicar una norma inconstitucional. Entonces, yo lo que creo es que el juez tiene que hacer su planteamiento, no como una consulta, sino como un pedido de declaración de inconstitucionalidad con toda la fundamentación correspondiente. Con la fundamentación que el juez cree, o sea, por el cual él está diciendo que es inconstitucional. Es que es inconstitucional, exactamente, porque resulta que él tiene que tener la convicción, yo siempre digo, una regla de interpretación constitucional básica es que hay el presupuesto de la constitucionalidad de todas las normas del rango inferior. Entonces, hay una presunción de constitucionalidad, que hay que derrotar la presunción de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque todas las normas legales, en principio, son constitucionales. Si yo quiero sostener que es inconstitucional la norma, tengo que derrotar esa presunción de constitucionalidad. Entonces, tengo que demostrar que es inconstitucional. La duda no es suficiente. En la duda, yo tengo que estar en favor de la constitucionalidad de la norma. Entonces, solo cuando el juez está convencido es inconstitucional, plantea la inconstitucionalidad, porque tiene la facultad de acuerdo con el 18 del Código Profesional. Y no es una consulta. Entonces, es el pedido de declaración de inconstitucionalidad. Y en eso también hay un problema en la Corte, porque la Corte suele decir tener por evacuar a la consulta. Y eso no es suficiente. La Corte, cuando decide, tiene que decir si es constitucional o si no es constitucional la norma que se le está planteando su constitucionalidad. Entonces, esa fórmula de tener por evacuar a la consulta a mí me parece una fórmula muy vaga e impropia. La Corte tiene que decir si es constitucional o no. Y declarar la inconstitucionalidad o no. Es decir, no es inconstitucional o si es inconstitucional y entonces el juez no la aplica. Doctor, dentro de esta constitucionalidad que todos estamos obligados, los jueces, los abogados, los ciudadanos, los que habitamos en este país, el miembro de la Corte Suprema de Justicia es un juez. Sí, es un juez. Yo creo que sí, es un juez. Es un magistrado, es un magistrado como todos los demás. Y por ende tiene que basarse en las reglas establecidas en el Código Procesal Civil, si es civil su fuero, en el Código Procesal Penal, si es penal. Y obviamente dentro de estas normas establecidas dentro del proceso. En ese sentido, un ministro de la Corte, ¿él tiene la capacidad de estudiar su propia recusación, doctor? ¿O se tiene que apartar conforme a cualquier otro juez? Yo creo que sí que tiene que apartarse, ¿verdad? No creo que pueda entender en su propia recusación recusación porque sería juez y parte a la vez, ¿verdad? Entonces, mi opinión es que tendría que apartarse. Claro, porque el artículo 31 del Procesal Civil habla de ese procedimiento y dice, como cualquier otro juez. Por eso nos va a preguntar, porque es una pregunta básicamente de doctrina, de enseñanza, porque hay muchos, o sea, son muchos los teleoyentes que sí son abogados, otros están en la función pública y algunos que no lo son, ¿verdad? Hasta parecería una pregunta muy básica, pero para entendernos más, ese caraiguazú, ese ministro de la Corte, es un juez. Es un magistrado igual que cualquier otro magistrado porque, o si no, no tendría, si dijésemos que tiene un rango diferente y que no entra dentro de la categoría de los magistrados, entonces no tendría inmunidades, no tendría incompatibilidades, etcétera, ¿verdad? Sí. El hecho de que tenga las mismas inmunidades, las mismas incompatibilidades, muestra que es un magistrado igual que cualquier otro, solo que digamos que tiene una función específica como todos los jueces y magistrados de acá, uno tiene una función específica. Categórico. Martes 27 de septiembre, 16 horas. Entonces es la cita. Vía online. Facilita muchísimo incluso. Es online. Es online. A pesar de que a mí no me gusta mucho, pero bueno, yo prefiero las clases presenciales. Sí, porque en realidad en tu caso, autor, y lejos de ser una lisonja porque no me destaco mucho por ser chupa media ni mucho menos, en realidad el profesor que estaba en hora y en tiempo y en el día era el profesor Juan Carlos Mendonca en Lógica Jurídica, donde nos enseñó, me acuerdo, que decía, no es desentrañar el verdadero sentido y alcance de la ley, es de la norma, porque uno lo que tiene que entender es la norma. ¿Era así, autor, verdad? Sí, el significado del texto. La norma es el significado del texto y eso es lo que buscamos, conocer el significado del texto. Gracias, doctor, por este tiempo. Bueno, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. El profesor Juan Carlos Mendonca me da todo piel de gallina. Este es un genio. De milencio. Más de él no hay. En constitucional, obviamente se cuide mucho en aseverar cuestiones, pero definitivamente un ministro de la Corte no puede, no puede, ¿cómo era? Resolver su propia recusación. Y el artículo 31 del Código Procesal Civil no nos va a dejar mentir. deducía la recusación.